La silla de ruedas eléctrica Troya de la marca Moviclinic ofrece una gran autonomía a personas con movilidad reducida. Gracias a su estructura resistente y a su rápido plegado, son perfectas para usarla en el día a día. Al llegar la caja, puedes seguir estas instrucciones para desembalarla y montarla más rápida y fácilmente. Solo necesitarás unas tijeras o un cúter. Inclinamos la caja para que nos sea más fácil sacar el producto. Tras haberla sacado, desembalamos nuestra silla eléctrica Troya, quitándole la protección que la recubre. A continuación, desplegamos el producto como vemos en el vídeo. Dentro del bolsillo podremos encontrar el joystick y las instrucciones. Para montar el mando, simplemente sacamos la rosca, introducimos el mango del joystick y volvemos a enroscar. Tras esto, unimos los dos cables que se encuentran próximos al mando. Los reposabrazos son abatibles, como se muestra en el vídeo. Seguimos con las ruedas antivuelco, que las colocamos en la parte trasera, introduciéndolas en el tubo y girando la rosca. Conectamos el cable a la batería. La silla dispone de cinturón de seguridad, reposacabezas extensible y frenos totales que podemos activar y desactivar de forma manual. Para plegar el producto, debemos tirarte la palanca trasera. Antes de usarla por primera vez, se debe cargar durante 8 horas. Si tienes alguna duda, puedes consultar el manual de instrucciones, donde encontrarás toda la información necesaria. Con esto, finalizamos nuestro vídeo explicativo para el desembalaje y el montaje de la silla eléctrica Troya. Esperamos que te haya servido de ayuda y no dudes en dejarnos un comentario. Muchas gracias. Gracias.